¡Hola! Estamos montando nuevamente todo. Vamos a volver a abrir, vamos a volver a ruedo y sobre todo vamos a volver a ver a los amigos y a la gente que... Ah, esperamos visitas hoy, ¿no? Esperamos visitas y además de la tierra en medio del... Un gran amigo, un gran amigo, un gran profesional. Vamos a ver, vamos a ver qué sale de todos. Bueno, hoy tenemos una jornada súper divertida, vamos a visitar a nuestros amigos de la cabaña argentina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Luis! ¿Qué tal querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, estamos preparando aquí una cruz para... A ver si podemos hacer esta cosilla. Una de las tantas cosas que vamos a hacer. Bueno, a ver qué nos sale, a ver qué nos sale hoy. Esta jornada promete. Vamos a ir pinceleando. Presenta melocos. Pues vamos a escaldarlo para hacer un Bloody Mary natural. Y ahora para poder pelarlo y poder ahumarlo para dentro de esta misma... Lo vamos a ahumar ahí para que cojan el sabor para Bloody Mary. Me toca preparar el aperitivo, como no podía ser de otra manera. Y vamos a hacer un aperitivo a base de... De Campari con zumo de yuzu, zumo de naranja y un limón agridulce. Y 7 centilitros de zumo de naranja. Unos hielitos, batimos. Este es el mío, me toca preparar uno para cada uno. Están pisándose a cocinar. Chicos, hoy estamos cocinando cócteles en la cabaña argentina. Así que estén atentos a las redes porque en la mínima salimos en directo. Mirá la que te hemos montado. Hay muchas sorpresas. Empieza el show. Muchísimas gracias. Que buen momento. Y no hay amistad sin Greenies. Salud señores. Por la amistad. Bueno, como pueden ver, hoy tenemos a Víctor, nuestro chef ejecutivo de manitas total. Está de Maquiva. Está inventando aparejos y demás. Todo lo que estamos haciendo hoy es la primera vez que lo hacemos. Está todo en cabeza, pero bueno, como pueden ver, es el artilugio. La idea es, acá vamos a meter una variación de un biocarré, un cóctel, nuestro que tenemos en el Viva Madrid. Y la idea es colgarlo en la brasa para que la piña sude, para que la piña sude y que todo el huevo caiga dentro del cóctel. Y a la piña le vamos a ir pincelando con aceite de coco. ¿Qué es lo que va a quedar? Brutal. Vale, aquí lo que tenemos, vamos a preparar el macerado de la mollejita. Que la vamos a macerar en frío. Y a la vez le vamos a dar un toque de sal, ¿no? Con las almueras que hemos preparado de galop de cítrico. Y para darle, encima de aroma, tres partes de tequila que está infusionado con hoja de pandas. Lo que vamos a hacer es echarla directamente en nuestra base de tequila con pandan. Y el narum de cítrico que lo preparó Víctor. Ok, lo vamos a dejar acá unos cuarenta minutos, Víctor. Unos cuarenta minutos, por ahí. Para que vaya cogiendo bien el sabor. Ok, acá podemos ver. Luego la vamos a poner a cocinar. Y antes de que estén, la vamos a quitar. Y en el mismo líquido, le vamos a agregar limón. Y ya la vamos a dejar almacenando otros treinta minutos aproximadamente. Y ahí sí que la vamos a terminar en la parrilla. Pero la vamos a ir igual pinceleando con el líquido. Ok, para que se vaya caramelizando. Muy bien, chicos. Para la carne, para el costillar ese, hemos pensado en hacer un boulevardiar. Ok, es una variación de negrónico. Le vamos a agregar un toque de amerticón. Para que le de el toque ese naranjita. Y aparte, una mermelada de limquats. Ok. Vamos a agregar borbol. Para los iguales 5 centilitros. Vamos a agregar campari. La idea es ponerlo también en la brasa para que el alcohol vaya evaporando y se vaya concentrando los azúcares. Ok. Hermú. Y de picón solo le vamos a echar una. Ok. Claro. Una cucharadita. Para abundar que no se va a arreglar el empat. Cuatro más. Y lo vamos a poner en la parrilla, mientras que se cocina el costillar, para que vaya, como dije, evaporando un poco el alcohol y concentrando. Así queda como una melaza. Y aquí lo vamos a dejar hasta que esté en su punto y el costillar ya empiece a hacerse. Y ahora, un punto. A pincelar. Como que no te quito. Chicos, lo que vamos a hacer con las piñas es la vamos a tirar directamente en la brasa para que se cocine, se concentre todo el azúcar y quede un jugo bien, bien, bien dulce. Y luego lo vamos a exprimir y vamos a hacer una piña colada. Así. Ahí a la grasita. La argentina. Con cilantro y arroja. Ok. Y vamos a pincelar con el cóctel con limón, garón de cítricos y el tequila pandal. Ya tenemos acá nuestro boulevardier. Ok. Nuestra versión de boulevardier. Con la lingua y todo. Y vamos a empezar a amasarle. No, pero no hacen la boulevardia, pero a la carne. Este corte que estamos viendo es el ojo del índice argentino, aquí llamado lomo alto. En este caso estamos trabajando con nuestras carnes de angus. Son carnes que tienen la frutación a pasto, son carnes orgánicas. Y como podemos observar, se produce porque el animal está todo empleado, está pastado. Se enlace porque al no estar en un establo, al no estar encerrada, hace que se infiltre la casa. Además de que es un animal que tiene una limitación 100% vegetal. Por lo cual esa grafa tiene alto omega 3 y tiene unos altos componentes de zinc. El zinc, como sabemos, aumenta las desventas. Vamos a preparar el poquito alto. Tenemos el tomate, el zumo de tomate casero. Lo que hicimos con los tomates, los pusimos también en la piña para que se ahume. Estamos utilizando carbón de quebracho, que tiene muchísimo poder calórico y que tiene un ahumado más seco que la alcina. Pues a eso le tiramos romero seco, se ahumó todo y acá tenemos el zumo. Por eso tiene ese color muy clarito. Simplemente voy a hacer uno y después vamos a hacer lo siguiente, porque si no, no voy a terminar. Vamos a echar, bueno voy a hacer dos. Vamos a echar 4 centilitros de la ginebra. Ahora, es nuestro Bloody Mix, secretito. Es una salsa que hacemos nosotros con liper rings, con 3 tipos de mostaza. Ok, entonces a esto le vamos a echar 2 centilitros. Ok, que está muy concentrado. Y ahora sí, nuestro jugo de tomate en 15 centilitros. Esto es para dos, eh. Ahí lo tenemos. Ahora unos hielitos. No lo voy a batir, lo voy a hacer en la colterera. Y lo voy a refrescar un poquito. La salsa ya tiene la sal de apio, tiene todo. Así que no le voy a poner apio ni nada. Y aparte estamos, es muy casero como pueden ver todos. Esta idea surgió por parte de Ale y Facu. Estamos haciendo los asados, como se hacían antes. De juntarnos, de hacer la previa. Ya tomamos por supuesto nuestro carnet, tomamos nuestros aperitivos. Y ahora ya estamos empezando a sacar el choricito, la morcilla. Ok, lo tenemos represtado. El reto era cocinar cócteles. Eso fue lo que me dijo Ale. Ok. Tenemos acá nuestro Glody. ¡Salud! Ahora cuando la filetees, Víctor lo que va a hacer es le va a poner un poquitito del vinagre. Está caliente. Yo creo que le daría quizás un golpecito más. Dale un golpecito. Ponle si quieres el vinagre. La sal mandón. La tenía... ¿Esto? Manjar de dioses señores. Por ustedes. Te abote pronto. En el centro quedó muy mantecosa. Sí. Y en la parte de afuera. Hacela rular. Hacela rular. Puedo. Más guapo, no? ¿No? ¿Está suficiente o no? ¿Bondiego? ¿Qué le parece? y esto cuando vamos a poner un huesito por un plato tenemos colado completamente colado nuestro zumo de piña lo que vamos a hacer ahora es una piña colada pero muy simple hicimos una horchata casera con galletas y almendras ok y tenemos nuestro ron así que simplemente vamos a echar directo a una coquilera el zumo de piña y vamos a echar 7 centilitros directamente ron 5 centilitros tenemos y la horchata casera con galletas y almendras 5 centilitros también como este es un toque muy sabroso pero con sabores muy sutiles con el toque ahumado y demás no lo quiero agitar en la coquilera lo que voy a hacer es refrescarlo en la coquilera vamos a agarrar unos hielitos y con la cuchara lo vamos a mover para que se atempere no lo quiero muy frio ahi esta lo tenemos y toda la mezcla en el rocito se acuerdan de la piña que teníamos colgada encima del toque el que iba sudando y llevaba un pizza leno con aceite de coco pues genial acabamos de cortar una rodaja ok con este puré de coco vamos a echarlo arriba y acá vamos a tener nuestro postre esta cucharita y como remate final como remate final vamos a ver como esta nuestro batidor mire como tenemos aquí el cocktail que estaba en la olla que fue reduciendo y con todo el aceite vegetal que lo vamos a colar encima de la copa para que sea nuestro maridaje perfecto todo esto es el aceite de coco ok el aceite de coco y el zumo el sudor de la piña que fue cayendo así que tenemos nuestro postre ideal con muy la decoración es muy casera pero tenemos una piña que estuvimos cocinándose durante horas las fuimos pinceleando aquí con toda la concentración de azúcar el coco puro natural como una escarcha de coco como vamos a decir y nuestro coche completamente está aquí como pueden ver que alegría y que emoción Diego verte en acción vernos en acción pues si hay algo que nos gusta a todos nosotros que nos dedicamos a esto es hacer feliz a la gente que si te daría un besito te daría un besito me bueno yo Gracias.